Bueno, muy bueno, San Juan Pablo II, 1978 al 2005 su pontificado, con motivo de su beatificación el 1 de mayo del 2011 y su canonización el 27 de abril del 2014. Él decía, México siempre fiel. Y aquí tenemos, esto es lo que no me gusta, este símbolo. Bueno, está la cruz, pero ese símbolo a mí no me gustó. Se ha denunciado a través de Facebook y de algunos grupos católicos que ese símbolo que está ahí, a ver, este representa un demonio según nos han dicho. No recuerdo a cuál, pero bueno. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Amén.